Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo que establecemos desde el Palacio de Miraflores. A propósito de la agenda de trabajo del presidente constitucional Nicolás Maduro, esta importante conversación que sostiene en el despacho 1 del Palacio de Gobierno con la delegación de la República Popular China presente en nuestro país, el representante especial del gobierno chino de asuntos para América Latina. Recordemos esta agenda de trabajo que ha sostenido también en nuestro país, reuniones con distintas autoridades, una importante actividad también se desarrolló en el Palacio Federal Legislativo ayer y en esta oportunidad revisando el mapa de cooperación, el estatus de estas relaciones diplomáticas, comerciales, bilaterales, 50 años desde 1974 hasta la actualidad, pero gracias al comandante supremo y eterno Hugo Chávez y en la actualidad esa amistad del presidente constitucional Nicolás Maduro con el presidente, el gigante asiático Xi Jinping, pues han mantenido también estos lazos, estas alianzas en distintas áreas de interés. Y es que el pasado 22 de mayo del presente año, autoridades de Venezuela y la República Popular China firmaron acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones con el propósito de fortalecer las relaciones de inversión bilateral a favor del desarrollo compartido y el beneficio de ambos pueblos. Decía la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez, que este acuerdo es un logro de la visita al presidente Nicolás Maduro el último trimestre del año 2023 a China, lo que nos va a permitir la promoción y el flujo de inversiones entre ambas naciones. Es realmente un acuerdo de gran relevancia para la patria, para que las empresas chinas tengan un marco regulatorio de inversión en Venezuela. La vicepresidenta destacaba que la firma del acuerdo del pasado mes de mayo permitirá que las empresas venezolanas tengan participación de inversiones en China. Con la instalación del grupo de trabajo para la fluidez del comercio, se han abordado aspectos de las zonas económicas especiales, donde China es una autoridad a escala mundial y ya comenzó este intercambio tan fructífero. También el 21 de junio, recientemente, ambas naciones sellaron tres nuevos acuerdos de cooperación en el marco del Seminario Internacional de Desarrollo Económico 2024, enfocados en economía, tecnología e innovación. El primer acuerdo firmado entre el Instituto de Desarrollo de China y Venezuela tiene como principal objetivo fomentar el intercambio de conocimientos y la cooperación en políticas económicas, fortaleciendo las capacidades y promoviendo el desarrollo sostenible de ambas naciones. El segundo acuerdo suscrito con el Instituto Nacional de Investigación Económica de China se centra en la colaboración conjunta en investigaciones económicas y el desarrollo de estrategias innovadoras. El tercer acuerdo tiene por objeto promover la innovación tecnológica y el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, impulsando la creatividad y la colaboración en proyectos de innovación. Estas iniciativas sientan las bases para una colaboración cada vez más estrecha y mutuamente beneficiosa entre ambas naciones. Caracas y Beijing comparten los principios de hermandad, de cooperación y beneficio mutuo. Desde hace más de dos décadas, China y Venezuela han fortalecido sus lazos económicos, marcados principalmente por acuerdos en el sector energético. Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo y China, como el mayor importador de petróleo a nivel global, ha visto en Venezuela un socio clave para su suministro energético. Hay que destacar esta importante conversación que sostiene el presidente constitucional, Nicolás Maduro, la delegación de la República Popular China, pero también de la delegación de Venezuela. Vemos allí esta imagen del jefe de Estado venezolano, en compañía también del representante especial del gobierno chino. A esta hora vamos a escuchar el ambiente musical y cultural que se vive en el palacio de gobierno para honrar la visita de esta delegación del gigante asiático a Venezuela. ¡Gracias! 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 Y a la república bolivariana de Venezuela, también la doctora Celia Flores de Maduro, acá presente la vicepresidenta ejecutiva de la República! Importante destacar la visita del excelentísimo señor Q perché, representante especial del gobierno chino de asuntos de América Latina, acá en nuestro país, en el Palacio de Miraflores. Ha sido testigo justamente del talento de los jóvenes de nuestro país, el legado del maestro Abreu. Continúan conversando las autoridades Lo que ha sido el sistema de coros juveniles e infantiles de Venezuela ¿Cómo se ha consolidado gracias a ese legado del maestro Abreu En nuestro país y que ha continuado también por generaciones En esta oportunidad también el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro agradeciendo la visita de la delegación de la República Popular China A nuestro país, la vicepresidenta ejecutiva de la República Popular Del Silvio Rodríguez En materia de inversión la que ha llamado el jefe de Estado venezolano Nicolás Especial del gobierno chino para América Latina Lo que ha sido su visita en el Palacio de Gobierno Estas alianzas estratégicas en esta asociación a todo tiempo A toda prueba que ha dado frutos y que continuará justamente Ya vemos pues la salida de las autoridades de la delegación de la República Popular China Una agenda de trabajo fructífera en nuestro país También el embajador del gigante asiático en Venezuela Pues se despide el ministro de Relaciones Exteriores Iván Gil Pues que lo ha acompañado a su salida Luego de este fructífero encuentro en el despacho 1 del Palacio de Gobierno Con el jefe de Estado venezolano Para repasar esta cooperación cada vez más sólida Más fructífera Y en donde el jefe de Estado venezolano también se ha pronunciado A través de su cuenta en la red social X Comentando que es una relación inquebrantable Que continuará Ha extendido su saludo también Al presidente del gigante asiático Xi Jinping Y ha tenido lugar esta importante reunión Este 28 de junio en el Palacio de Miraflores Es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora Y con ello vamos a despedir esta transmisión